Only Up está mal hecho, para empezar. Hola, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a hablar de Only Up y de por qué hace que me quiera cortar los cojones. Este no es un vídeo hablando de ¡Buah! Es que es súper difícil llegar a lo alto y encima me he caído y me he cabreado. No, 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 no. Me la suda el juego, es que me importa una mierda. Ni siquiera me gusta jugar a videojuegos. ¿Cuántas veces os lo tengo que decir? Nos encontramos ante un juego con una estimación de 190.000 descargas que está hecho con la punta del cipo... ...y que además vale 10 euros. No vamos a preguntarnos si el juego es bueno o es malo. Eso da igual, cada uno tiene sus preferencias. Al Rubius le gusta jugar a Only Up y a mí a Doraemon Love, para gustos colores. Lo que haremos es fijarnos en cómo está montado el juego y de esa forma llegar a la conclusión de que preferiría contar los vértices de Garden of Bambam de uno en uno en lugar de jugar a esta mierda. Comencemos por este terrible menú principal ya que es lo primero que vemos al iniciar el juego. Si queréis saber si un juego está bien hecho o no antes de siquiera darle a jugar, lo único que tenéis que hacer es explorar un poco el menú principal. Y rápidamente veréis cosas como esto, que nos dará a entender que si el menú principal está hecho de esta forma, entonces el juego va a estar en las mismas condiciones. Hay una cantidad de texto infumable y las fuentes cambian de un... Chat, ¿vosotros creéis que Only Up fue de que la mayor obra de marketing jamás hecha? Porque no sé vosotros, pero de un día para otro, este puto juego lo estaba jugando todo el mundo, todo el mundo. O sea, de que en TikTok todos los streams, todos los lives eran de TikTok, de Only Up, no sé qué. Yo creo que realmente el cabrón que hizo ese juego le pagó a un streamer famoso de Estados Unidos para que lo intentase jugar y luego le acabó gustando así por alguna razón y todos los demás vieron que a la gente le daba un chingo de risa como se caía desde arriba y todo el mundo lo empezó a jugar y todo el mundo lo empezó a comprar. Real, es que no entiendo cómo alguien vio este juego el de que en un momento u otro y dijo, ¿sabes qué es God? O sea, yo creo que esto fue un juego que los streamers y tanto de TikTok como de Twitch o lo que sea hicieron que se viralizase bien cabrón y que tuviese tantas descargas y compras, ¿sabes? El exclusive se caía y gritaba como vieja. Yeah. No sé, chat. Real, yo sí siento que estos cabrones le pagaron un chingo de dinero a un streamer y con eso luego se hicieron millonarios. De un momento a otro sin motivo. Porque a ver, a ver, si son... eh... calculadora. Si son 10 dólares. Eran como 11 dólares, ¿verdad? 11 dólares por... ¿200.000? Dude, son 2.200.000 dólares. Imaginaos que le dieron de que 30.000 dólares a un streamer para jugarlo y sacaron 2 millones y pico. Qué puta locura. O aparente. Las palabras se superponen, los sliders cambian de tamaño al poner el ratón encima y el botón de volver en lugar de tener una imagen de una flecha tiene un menor que igual. Los juegos son como las casas. Si ves un portal que tiene la puerta recubierta de... A ver, he de decir que... Sí, quizás el juego está hecho con el culo, pero... yo creo que no me lo había pasado tan bien jugando un juego hace un chingo de años. ¿Cuál, Sekiro? El... Only Up. ¡No mames! No sé qué es decir Sekiro, güey. No, Sekiro es otro rollo. Sekiro... Sekiro deidad. Real, o sea, yo preferiría jugar el Only Up ¿Cómo estás? que la campaña de cualquier último Call of Duty en los 10 años. En los últimos 10 años. Estamos bien, hermanito. ¿De dónde sale el doradito? Hermano, ¿qué jugaste la primera hora de stream, güey? Eh... No juegue nada, papu. Ya llegué, hermano, a reaccionar contigo. Vengo en modo reaccionador. ¡Shish! Estamos viendo por qué el Only Up está mal hecho. Mierda de perro. Y las esquinas meadas no se te ocurriría jamás que dentro de esa casa lo que vas a encontrar es limpieza, ¿verdad? Nah, no te pases de verga que Steam se queda con el 70%. No te lo creo, güey. ¿Pues con los videojuegos lo mismo? Si tu menú está hecho mierda, lo más seguro es que el juego también. Para sorpresa de absolutamente nadie, el 99,9% de los modelos de este juego están sacados de Internet. Y la lista de créditos es tan larga que si alguna vez has subido un modelo gratis a Internet, no deberías sorprenderte de que tu nombre esté en este juego. Parece que el desarrollador fue a Internet y le dio al botón. Es verdad y por eso luego se lo chingaron, ¿verdad, chat? Por eso luego tuvieron que actualizar el juego y de que quitar a la mona china, cambiar un chingo de cosas. Ponte a descargarse todos los modelos gratis que existen. Y por si no lo teníais claro aún, modelos gratis de Internet igual a mala optimización. Tuve que poner los gráficos en calidad media por el bien de mi ordenador. No puedo permitirme más hogueras en mi habitación. Sobre el gameplay tengo varias cosas que decir. Se ve muy mierda. Conmigo no se ve tan mierda, ¿verdad? Es que me sorprendió bastante. Y el Ark, güey, huesos, ya me sacaron de la puta serie, güey. Ya me sacaron de la serie. Me sacaron a mí, a Pan, a Pipe, a un chingo de gente. ¿No visteis que metieron como a 40 personas a la serie, güey? Pero eso no significa que te hayan sacado, ¿sí? Por cada güey que entró salió otro. O sea, te llegó el mensaje explícito de que rebótale a la verga, güey. Sí, sí, sí. Me llegó un mensaje de que, hey, por inactividad estás fuera. Pero vamos, que esto ya lo dije hace un par de días. Me sorprende que el huesos no lo sepa. ...el movimiento del personaje. Muchas gracias, latianos. Ah, no me equivoqué, XD. Steam se lleva el 30% nomás. No fuera algo que puso una chuchona en Twitter porque el hueso sí está enterado, güey. ¡Damn! Aquí va a ser menos responsivo. Y la segunda cosa buena es que... No hay segunda cosa buena. Lo único bueno es el movimiento y aún así el juego no puede llevarse el mérito porque es literalmente el movimiento default de un Real Engine. Pues vayamos con las cosas malas. Muchas gracias, latianos. En el stream del Sergio vimos a los que metieron y varios ni sé quiénes CR en el late emotiza. Pero está bien. Yo creo que está bien porque en esa serie lo más importante y lo más god es... Yo creo que se sienta un mundo vivo y que se sienta que hay un chingo de gente y luego aparte que las personas... Digamos, no conoces tanto a una persona, pues que esa persona tenga la oportunidad de destacar, sobre todo si es muy bueno en el arc, siendo que eso está god. Y luego, o sea, imaginaos a alguien que quizás tiene media de 20 viewers, pero sí le mama el arc y va a tener la oportunidad de conocer a Vegetta. Pues god, wey. O sea, si la verdad está muy bien. Comienzo el juego y escucho el... No te puedes arder por eso, wey. Peor doblaje que se ha hecho en la historia de los videojuegos desde que Alba Mayo dobló Golfing Over It. Y eso es lo que vas a experimentar si vas a jugar en este juego. Va a ser profundamente frustrante. Además, no entiendo una mierda de dónde tengo que ir porque el diseño de entorno de este videojuego se basa en poner objetos aleatorios en lugares aleatorios. Así que confundido me subo... What the fuck? ¿Y ese glitch? Eh... No sé, no creo. Yo realmente no creo que se hizo aleatoriamente. ...a esta plataforma y durante 5 minutos me da vueltas por el aire hasta que llegamos a lo que se supone que es la primera meta del juego. ¿Por qué cojones estaría la opción de saltarte la mitad del juego nada más comenzar a jugar por primera vez? Entendería que si ya he llegado a ese punto antes, se desbloqueara el ascensor para poder llegar rápido si me caigo y evitar un nivel de frustración que haga que me desinstale el juego. Pero es un poco infumable que nada más comenzar la partida se te permita subirte al ascensor como si... Yo nunca había visto eso. ...esta formara parte del camino principal del juego. Es que mi reacción fue voy a subirme a ver qué pasa y si no es el camino correcto pues iré por el otro camino. Y lo siguiente que supe es que llevaba 5 minutos spoileándome todo el juego. En la zona del ascensor hay un cartel que te intenta indicar en todos los idiomas posibles que este ascensor probablemente lo quitaron porque yo nunca lo vi. El ascensor te lleva a la mitad del juego pero mi razonamiento fue que sería super estúpido... ponerle hasta arriba cómo desexualizar tu cerebro. Pero espera ya quiero ver cómo acaba güey mínimo para sacar algo a latecito R no mames. Porque nada más comenzar el juego. Como atropellaban a un gato y hacía... Dios. Güey a ti te salió Gore en TikTok ayer? Sí de que esta es la foto de Jack Grealish dijo que colgaran esta foto y cambiaba así y salía gente destazada a la verga. A la verga si estuvo muy denso ese rollo No deja de eso estaban subiendo CP güey. No mames. No yo solo vi una persona que era adulta degollada o sea bueno decapitada más bien pero colgada en algún lado. No 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 yo vi esa mamá y dije qué horrible. ¿Sabes qué es peor? Porque esto no lo van a arreglar. ¿Qué? En Instagram güey no sé si te ha salido alguna vez un vídeo de alguien lesionándose levantando peso. Si ves un vídeo entero de eso toda tu puta timeline bajando va a ser de que atentos cierra los ojos si eres sensible y es un cabrón haciendo sentadilla como con seis platos y a la verga y no ni sé qué ocurrió porque lo pasé pero me salieron como cuatro vídeos seguidos de cabrones lesionándose de las formas más horribles en el gimnasio. ¿Por qué si te da mucho miedo eso? Me da terror me da terror pero ver como alguien se parte la pierna o la espalda o algo así no 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 güey yo veo un tipo con la cara de una persona usándola como máscara no 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 chill chill bro primera vez hubiera un ascensor que me llevase a la mitad del juego así que quise probar a subirme a ver si era un troleo o algo y definitivamente era un troleo porque me spoileó todo el juego y hasta ahí mi experiencia jugando a Lonely Up cinco minutos de ver como modelos robados de internet van apareciendo y desapareciendo delante de mi cara quería darle una oportunidad así que decidí continuar jugando para probar la dinámica del juego que creo que ya es un poquito tarde para explicarla pero el juego trata de escalar y saltar objetos para llegar a la parte más alta del mapa jugando un poco me di cuenta de que el juego tiene ayudas muy pero que muy exageradas lo cual le quiza un poco la gracia y hace que en lugar de ser entretenido por ser difícil pase a ser pesado por tener que repetir siempre lo mismo hay tramos en los que saltaba exageradamente mal y aún así lograba salvarme esto es gracioso las primeras veces porque te da la sensación de que te has salvado por los pelos pero definitivamente no quería estar cuatro horas saltando de un modelo robado a otro y mucho menos si el único fin es llegar a lo más alto del mapa y la única dificultad que hay es que como tengo que hacer tantos saltos eventualmente a ver chat realmente yo creo que el juego es divertido si no has visto al rubius jugarlo 400 veces antes de tu jugarlo ¿sabes? o sea por ejemplo yo me acuerdo que las primeras veces que lo jugué estuvo god porque lo hice todo sin ningún tipo de truco ningún tipo de de hack así o de que glitch que me saltaba la mitad del mapa todo eso lo descubrí cuando ya me lo había pasado una o dos veces ¿sabes? de que esta cama te sube hasta ahí esta otra te hacía no sé qué y ahora ya me lo puedo pasar mucho más rápido pero al principio no sé ¿qué? tienen que colgar esta foto en el museo del lúgubre hermano dijo el lúgubre wey Dios esto fue lo que dijo Jack Grill y Charbert por primera vez la que sería la mejor foto de la temporada y cambias a la siguiente fonte verga niños destasados Dios wey me voy a caer que verga le pasa a TikTok wey me caeré porque ese salto en específico era muy difícil sino porque llevo hechos ¿qué mierda es esto Dice? el late shish el pinche pendejo del Dice oh mi rey ¿por qué te agarra tantos likes wey? ¿quién te da like? es el nuevo Willy Solo yo creo que es el realmente Dice le robó todo el trabajo a Willy Solo wey el Willy Solo ha de estar revolviéndose en su tumba a la verga 200.000 saltos y estadísticamente ¿qué? regresale era muy difícil no regresale a lo de Dice mira a la derecha tío de los jotos me galodó 24-7 llevo traje desde los 9 años editor chafa pollo como toro joto pero bien joto no me des comida de menos de un K que pendejo estás es esa pendejada de joto pero bien joto emoji sonrojado dios este cabrón real quiere que lo funen chat realmente Dice quiere que lo funen ok ok my boys